¿Qué tal? Buen día, creo que el equipo está muy bien, muy bien, muy fortalecidos, confiados, con tranquilidad, creo que hemos estado trabajando bien durante la semana, obviamente como dices sabemos que hemos generado, no los hemos concretado, pero creo que tenemos esta tranquilidad que entrando una van a entrar muchos, entonces tenemos tranquilidad y confianza más que nada. Bueno, creo que cada entrenador tiene su forma de jugar, como cualquiera, todos son diferentes, cada quien tiene su idea y hay que acoplarse lo más rápido posible a lo que te pide el entrenador, lo más rápido posible, siempre he tratado yo de hacer de la mejor manera, si me toca jugar o no, de hacerlo de la mejor manera y así creo que cada uno de nuestros compañeros, creo que el entrenador ha sido muy claro en las instrucciones que nos da, entonces lo vamos procesando de buena manera. Bueno, creo que hay que tener paciencia, al final de cuentas van integrándose muchos de compañeros, hay que acoplarse y creo que hay que tener tranquilidad y confianza porque al final de cuentas Zepu ha metido goles, el Toro también ha metido goles, yo algunos goles también, rodo todos, creo que al final de cuentas es un trabajo en conjunto, no nada más juega uno, sino jugamos once más los que entran, entonces creo que hay que tener tranquilidad, confianza en el compañero y cada vez trabajamos de la mejor manera en los aspectos que nos hacen falta para sobresalir de ese bachecito que al final de cuentas nos afecta por no meter gol, pero al final de cuentas es tener paciencia en ese último tercio. Bueno, al final de cuentas hicieron una carrera los dos muy exitosa en Europa, la verdad que les tengo mucho cariño y respeto, como dicen me tocaron en la selección, excelentes compañeros y creo que aparte de experiencia, mucho fútbol, todo lo que aprendieron en Europa creo que pueden venirlo a mostrar acá también en el fútbol mexicano para que muchos jugadores sigan creciendo. Bueno, el equipo en mi percepción lo veo muy tranquilo, con confianza, fuerte y al final de cuentas como dices se viene una seguida de partidos importantes que al final de cuentas ahora no hay excusa porque se vienen dos partidos en casa que tenemos que ganarlos sí o sí, entonces creo que ya pasaron el primer partido que fue un poquito más de nerviosismo empezando el partido, el segundo bueno, nos fuimos acoplando mejor y creo que estos dos partidos no hay excusa para darle un buen resultado, primero a la afición, a la institución y a nosotros que creo que nos lo merecemos. Bueno, creo que al final de cuentas todos los equipos son difíciles, no hay equipo fácil, te pueden mostrar muchas características muy interesantes, también como dices en el partido contra Toluca se le vieron cosas muy interesantes, al final por llegada les ganaron, pero al final de cuentas creo que es un buen equipo, siempre hay que, nunca más bien hay que manospreciar al rival, tiene muy buenos jugadores y creo que siempre hay que afrontar cada partido como tal. Bueno, creo que se van acoplando muy bien cada uno de los que va llegando, al final de cuentas un cambio siempre es difícil, porque muchos tienen familias, hijos, etcétera, algunos no han estado en otro país, pero bueno al final de cuentas tratamos de apoyarlos de la mejor manera para que se sientan en casa, se sientan en confianza y den su mejor versión estando en esta institución, que se sientan acogidos en familia y así puedan jugar libremente como lo hicieron en anteriores equipos, por algo están acá, por algo los trajeron y de la manera de jugar creo que no hay otra característica más que agresiva porque tratamos de presionar, de tener el balón, de ser agresivos y como dije al final de cuentas nos ha faltado ese último toque, pero creo que estamos trabajando para ya tratar de marcar. Bueno, creo que el entrenador ha sido muy claro, al final de cuentas cada rival te plantea algo diferente, a veces es complicado, llevarlo conforme va el partido, son segundos que tienes que tomar decisiones o es difícil a veces estando ya dentro del campo abrir a los rivales o a veces te presentan algo diferente a lo que lo estudiaste y eso a veces es complicado, al final de cuentas como lo dije, uno trata de siempre dar lo mejor, de tratar de aportar al equipo, de ayudar, de correr, de meter y al final de cuentas, bueno, ya de poco a poco se va a ir viendo la mano del profe. Bueno, de alzar la mano, claro, al final de cuentas a veces uno quiere meter su gol, pero al final de cuentas tenemos que verlo también por el equipo, no nada más por uno mismo. Al momento que a mí me hacen el penal, yo le doy el balón a Sepúlveda porque hemos estado entrenando en la semana, él quería meter gol, venía bien, jugando bien, entonces yo se lo di a él, ahora en la semana me lo pidió Rodo, entonces no hay ningún problema, yo no tengo ningún tema, yo no quiero causar algún disgusto con ninguno de mis compañeros por pelearme por un penal o tratar de meter un gol cuando jugamos once, no nada más uno, entonces creo que eso es muy importante y eso nota creo que la unión del equipo y la fortaleza.